Querida Nayeli, ¿cómo estás? Nayeli, un gigante abrazo para ti, un enorme, enorme abrazo y muchas bendiciones a la distancia desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Nayeli, yo soy artístico, expositor boliviano, muy contento de saludar a una chica, una mujer tan increíble como tú. Sé mucho sobre ti porque una persona que te quiere muchísimo, me ha hablado demasiado sobre ti, te prepara esto con mucho amor, con mucho cariño y pues te lo he enviado porque es una fecha muy especial en la vida de ustedes. Ella es tu querida, Idalia. ¡Sorpresa! Nayeli, Idalia te ama mil. Y ella me contó que ustedes están cumpliendo siete meses, siete meses de estar juntas. Estos hermosos siete meses han sido increíbles y pues ella siente que vos le enseñaste a amar, Nayeli y pues Idalia cree en las segundas oportunidades. Ella quiere decirte que desde el primer instante que ella te vio, ella supo que vos eras para ella. Esa era su oportunidad de volver a amar y así se dio. Y en un par de meses ustedes darán un gran paso, van a vivir juntas, ya falta muy poco y pues ella va a dar lo mejor de ella para que todo salga bien, vivirá, solo para hacerte feliz. Y pues nunca en su vida había amado así como lo hizo, como lo ha hecho contigo. Ella eligió la persona perfecta para algo increíble y pues te describió como una gran persona, bella, hermosa por dentro y por fuera, luchadora como siempre. Me dice que no tienes miedos y sigues marchando para adelante sin importar los obstáculos. Ella admira como no imaginas y pues Nayeli en estos siete meses Idalia quiere que lo celebremos cantándote esta canción que se llama Te Encontré. Ella te la dedica desde el fondo de su corazón. Aquí te va la mejor dedicación. No me creerás si te digo que he esperado por ti desde otra vida. Nunca entenderás la distancia recorrida. Los vasos están en el amor de mi vida. Después de tanto ahora me falta un poco el aire. Pero no vivo el aire vivo de escuchar al fin tu voz Siempre te busqué Caminando como loco te encontré Aposando contra todo me lancé Aún el cielo es todo lo que pisa en mis pies Porque tengo tu querer No te miraré No te miraré Con los ojos que han llorado Guerras y amores perdidos No te besaré Con la boca que ha fallado Al corazón Al corazón Una y otra vez Siempre te busqué Caminando como loco te encontré Aposando contra todo me lancé Por el cielo es todo lo que pisa en mis pies Por el cielo es todo lo que pisa en mis pies Por el cielo es todo lo que pisa en mis pies Porque tengo tu querer Nayeli y Dalia por siempre Nayeli y Dalia por siempre Por el cielo es todo lo que pisa en mis pies Por el cielo es todo lo que pisa en mis pies Paguchas Tentra Más Más